El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anuncia un nuevo proyecto de un canal interoceánico que tendría una ruta distinta. La declaración se da en la Cumbre Empresarial China, América Latina y el Caribe, en la capital del país, con cerca de 250 empresarios chinos y 70 delegados de diversas naciones latinoamericanas. Y la alternativa la tenemos aquí en Nicaragua y ahí se las muestro, miren, ahí se las muestro. Son estudios que se han venido haciendo desde hace mucho tiempo y hay una ruta más corta que pasa por el lago, con una longitud de 445 kilómetros. Y es un canal que estaría arrancando en el puerto de Bluefield y llegando al puerto de Corinto. La iniciativa tiene como objetivo mejorar la fluidez del transporte marítimo global. Daniel Ortega abordó los desafíos que enfrenta el canal de Panamá en el contexto del creciente comercio marítimo y aseguró que la propuesta de un canal en Nicaragua será la solución adecuada para esta situación. Este no es el primer proyecto de este tipo en Nicaragua. Una iniciativa similar fue apoyada por Ortega en el 2012, pero fue revocada seis años después. El mandatario destacó que el país está preparado para llevarlo a cabo e invitó a otras naciones a participar en la iniciativa. Ortega precisó que la idea de un canal alternativo al de Panamá siempre ha generado rechazo por parte de los gobiernos en Estados Unidos. Voz de la Patria Grande 2 2 2 3 4 4 5